A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos llaves Así tal tú Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas Aquí estamos para compartir un momento de fe Un momento de arte también Donde se expresan muchos sentimientos Pero sobre todo es compartir una experiencia de fe De fe con el padre Eduardo O Edu como le llamamos de cariño, ¿verdad? Eduardo Meana Él tiene un gran recorrido desde muchacho Ha estado con la guitarra Animando, predicando En muchas partes del mundo Ejercicios espirituales Y esta vez ha sido invitado Para que predique a nuestros hermanos salesianos Que están en formación Y a otros hermanos Y aprovechando ya su presencia Aquí en nuestra patria Bolivia Pues él ha querido compartir también esta noche Y hemos coincidido con este taller Que estábamos haciendo de la pastoral juvenil Y bienvenidas también las hermanas novicias De las esclavas, ¿verdad? Y a todos, bienvenidos, bienvenida Saben ustedes que él tiene ya Más 16 discos grabados Muchas canciones, ¿no? Que están girando por el mundo Y también en el mundo cibernético En la web que él tiene A través de la web pueden comunicarse Al final de esta presentación De este compartir Él pues les va a compartir también su dirección Para que puedan de allí Los que quieran usar también sus canciones Para la pastoral Para un momento también de oración O como quieran ustedes usar ¿Sí? Aparte de esto Él dirige un centro de espiritualidad juvenil salesiana En Argentina Allí en Campo Mejía, ¿verdad? Es Ramón Mejía Sí Y este es un centro muy importante Que ya desde muchos años viene funcionando Y un centro de espiritualidad muy fuerte Él es el director El encargado Y de allí enradia esta espiritualidad A nivel de toda la Argentina Y ahora a nivel de América Y a nivel del mundo En este mundo globalizado En el que nos encontramos Aparte de esto Se da también tiempo De las predicaciones De los cantos De la espiritualidad De dirigir A acompañar A los niños y jóvenes Que se están preparando Para ser futbolistas Es amigo de casi De muchos Futbolistas argentinos Y todo eso Que los conoce personalmente Que los sigue Que lo guía Como un hermano Como un amigo Como un papá Como lo ha sido un monstruo Tenemos aquí frente a nosotros Un hermano Salesiano Sacerdote Que quiere compartir su fe Esta noche con nosotros Bienvenido Padre Eduardo Tanta amabilidad Me abruma Porque yo soy Una persona Como tú Soy de la Patagonia Zona de hielos Y Cristóbal Cuando me dijo De predicar ejercicios Me dijo Me gustaría que Alguna noche antes Compartas un poco Algunas canciones Y Lo que yo no me esperaba Es que iba a encontrar Un lugar Tan ambientado Tan maravillosamente Decorado Una tarima Luces que me enfocan Yo quisiera que ahora Sepas que No importa nada Eso Sino que somos Todos Personas que caminamos Por la vida Tratando de tener fe Haciendo lo que podemos Y Hijos de Don Bosco Así que lo que yo voy a hacer Este rato es Tratar de Facilitar Que estemos en comunión Desde el corazón Yo no No hago canciones Para niños Trabajo con jóvenes grandes Y con animadores Y lo que busco Es ayudarte A hacer un viaje Hacia ti mismo No una receta De lo que hay que hacer No creo en eso Sino Que eres Pues allí es Donde Dios actúa Y Te va haciendo Una mediación De su De su amor A los jóvenes Así que Ese es el El deseo No van a ser Espectadores Sino que Las letras Que Con mucho cariño Prepararon Aquí los hermanos Y los amigos De esta casa Te van a permitir Seguirla Ojalá Tararearla Cantarla Yo nunca Estudié canto Y no sé cantar Pero como hago Las canciones yo Para poder grabarlas Para los hermanos Si tenía que contratar A alguien que cantara Era muy caro Así que las canté yo Esa es la realidad Y Yo en los lugares Donde invitan a ir A algún lugar No cobro Para que entiendan Que no soy un cantante Cristiano Ni lo quiero ser Está muy bien Esa vocación Pero no es la mía Y Van a estar Las letras allí Para que tú Acompañes Pero también Cuando ya estemos Dentro de un ratito Más En clima Te voy a proponer Que hagas una artesanía Y vamos a ir haciendo Cada uno de nosotros Una artesanía Que Quiere ir acompañando Un poco la reflexión Ojalá que te guste Y te haga vivir Estamos los que estamos Pero Yo tengo tantos Chicos y chicas En mi corazón Alrededor Invisibles Y seguro que tú también Así que vamos a hacer Con amor este momento Por nosotros Y por muchos de ellos No solo a quienes Les damos vida Que nos dan vida A nosotros Así que estamos En comunión Invisible Con muchos Y muchas más Mi mamá Era del campo Mi papá Empleado De una gasolinera En la Patagonia Y allí estaba Don Bosco Los colegios salesianos En la Patagonia La tierra de Seferino Y de Laurita Y de Artemis De Sati Por eso a mí Me mandaron Un colegio salesiano Cuando tenía 15 años Un salesiano Entró Al aula mía Y nos dijo Va a haber un festival De la canción Para expresar Quién es Dios Para ustedes Yo siempre Tenía buenas notas En lengua En literatura Componía Poesías Y hice una canción Esa canción Le gustó A mis compañeros Después Yo no tocaba La guitarra Otro que tocaba La guitarra Hacía unos tonos Yo decía No, no es eso Y después Es ese Y bueno Después Empecé a aprender A tocar un poquito Nomás Empiezo presentándome Con esta canción De mis 15 años Que después Hizo camino Se llama Siempre Nuestro amigo Y yo también Quiero que viajes A tus 15 años A veces En algunos días Crises Cuando pierdo La esperanza Cuando no encuentro La paz Me pregunto Si es verdad Que existes Si realmente Eres mi amigo Si lo eres ¿Dónde estás? Es ese Momento Cuando dudo Un momento De vacío Y de fría Oscuridad Porque pienso Que si en verdad No existes Mi vida Sería vana Como un libro Sin final Pero una voz Siento surgir Dentro de mí Que me devuelve Toda mi fe Es la voz De Dios Mi amigo Y es esa voz Que con dulzura Habla de paz La que nos dice Que Dios será Siempre nuestro amigo A veces Me contas Que estás perdido Que no encuentras El camino Que te devuelva Puedes encontrarlo Verás Verás Que no está Lejos Y que te esperas Y tú también Has de escuchar La dulce voz Que te hablará Llena de amor Es la voz De nuestro amigo Y es esa voz Que con dulzura Habla de paz La que nos dice Sé que Dios Que Dios será Siempre Nuestro amigo Esta canción Esta canción después La tradujeron En algunos idiomas Y la cantaron A Juan Pablo II En Italia Pero yo era un muchacho Que estaba descubriendo La fe Y a veces Ese entusiasmo inicial Que tenemos Por un retiro Cuando empezamos Pero para formar A sus amigos Hace falta Algo más Que entusiasmo Hace falta Temblar el corazón Hijo mío Si te decides A servir al Señor Prepara tu alma Para la prueba Esa frase Del eclesiástico Que antes se leía En la misa Del día de Don Bosco Tú sabes Que es así El amor Para ser amor No es solo entusiasmo Es Aguante Y entonces Como todo muchacho Tuve situaciones En las cuales Dios no era nada visible Ni sensible Por eso yo No sintonizo mucho Con algunas formas En las cuales Se exagera la euforia Porque la vida real De nuestros jóvenes Es más sufriente Y no se trata De ponerlos un rato En euforia Como quien los desconecta De su realidad Sino Poder acompañar Esa realidad Que tiene mucho De oscuridad Oscuridad Fecunda ¿No? Por eso Años después Y de unas Doscientas canciones Estoy haciendo Como una síntesis ¿No? De un camino La canción En mi Getsemaní A mí me ayudó A expresar Este aspecto De la amistad Con Jesús Hay un Getsemaní En la vida De toda persona Momentos En los cuales Lo que se siente Es angustia Ese es el momento De la fe Ese Es el momento De la fidelidad Parte a un sentimiento Tan solo De deslumbramiento Pasajero Para no gastar Mis palabras Más mías Ni vaciar De contenido Y Te quiero Quiero Hundir Más hondo Mi raíz En ti Y Cimentar En solidez Este Mi afecto Pues Mi corazón Que es inquieto Y es frágil Solo Acierta Si se abraza Tu proyecto Más allá De mis miedos Más allá De mi inseguridad Quiero darte Mi respuesta Aquí estoy Para hacer Tu voluntad Para que mi amor Sea Decirte Si Hasta El final Duerme en su sopor Y temen en el huerto Ni sus amigos Acompañan Al maestro Si es hora De cruces De fidelidades Pero el mundo Nunca puede Aceptar Esto Dame Comprender Señor Tu amor Tan puro Amor El que perece Ver en cruz Amor Perfecto Dame Serte Fiel Cuando Todo Es Oscuro Para que Mi amor Sea más Que un Sentimiento Más Allá De mis Miedos Más Allá